Hoy tenemos novedades para ustedes de aquí estamos con Fiorella Farge, gerente comercial y de marketing de la marca. ¿Qué tal? Bienvenido a Mundo Tuerca a través de Willas Televisión. Hola Nancy, ¿cómo estás? Gracias por siempre acompañarnos y gracias a todos nuestros amigos de Mundo Tuerca que nos están viendo, nos están leyendo por las plataformas o por la televisión. Veo que están avanzando a pasos agigantados. Siempre han estado como tres meses consecutivos en primer lugar lo que hacen en el segmento de automóvil y según la asociación automotriz del Perú. Bueno y tienen muchas novedades, veo campañas que seguramente nos vas a ir contando. Este primer trimestre hemos terminado terceros en el segmento de livianos. En febrero y en marzo hemos sido segundos. En acumulado terceros con un market share de 9%, excelentes resultados. Es un gran trabajo que hacemos desde Kia, todo el equipo, los asesores de ventas que están acá en las tiendas. En automóviles, como bien dijiste, continuamos liderando el segmento de automóviles. Hemos vendido más de 2 mil 400 automóviles solamente en el primer trimestre del año. Eso significa que es un 24.8, casi 25% del market share. Eso quiere decir que de cada cuatro autos que se vendieron, uno fue Kia. Eso es muy poderoso, muy potente. Significa que estamos fortaleciendo nuestra posición de líderes en el segmento de automóviles. Y por el lado de la migración, hacer una marca cada vez más SUV centric. También hemos tenido buenos resultados. Hemos reforzado nuestra tercera posición en el segmento de SUVs. Nosotros buscamos poder brindarle a nuestros clientes lo que ellos necesitan y esperan. Y como sabemos que el cliente está migrando, está prefiriendo cada vez más SUVs, nosotros hemos traído un completo lineal de SUVs, de seis SUVs, para que puedan elegir, acorde al estilo de vida que tienen, ¿cuál es la que más prefieren? Y por eso también nosotros este segundo trimestre hemos arrancado una campaña comercial muy fuerte que se llama Inspirados en Ti. ¿Y de qué se trata? Cuéntanos un poco. Te cuento. Es una campaña que busca responder las necesidades de nuestros clientes, acompañarlo, brindarle productos y servicios que los inspire a que se muevan. Tú sabes que ahora el cliente es un cliente, el usuario, diría más que el cliente, es un usuario Onda Go. Está corriendo acá para allá, tú viniste, saliste. Así paramos todos ahora y nosotros necesitamos vehículos que nos acompañen y nos transporten de manera cómoda. Tú sabes que nosotros aquí en Kia, cuando tú llegas a la tienda, en la tienda no solamente te venden un SUV, no solamente te venden un auto. En la tienda te venden experiencia. Tú llegas a la tienda, encuentras el Kia de tu preferencia, el que más te guste, el que más se acomode y se alinea tu estilo de vida, pero también encuentras el financiamiento con Santander Consumer, el seguro Kia con nuestros aliados estratégicos contacto y el mantenimiento prepagado para que te olvides del mantenimiento por un par de años. Entonces, este mes y solamente por abril brindamos excelentes beneficios comerciales. Para darte un ejemplo, tenemos la All New Carence, que es nuestra SUV de tres filas de asiento, familiar. Justamente para, de repente, para mí, que soy mamá, que me encanta moverme con mis hijos o con las amiguitas de mis hijos, que a veces estamos de acá para allá, una SUV amplia, cómoda, conectada, que tiene un diseño muy bonito, muy deportivo. No se ve como una, como un auto de mamá, se ve como una SUV. Tiene ese look de SUV para la familia y la familia no me refiero solamente a los que tenemos hijos, sino también a los amigos. A veces tenemos las mascotas que también forman parte de nuestra familia. Bueno, la All New Carence solamente por abril arranca en 22 mil 990 dólares. Esto quiere decir que estamos con un bono de descuento de hasta 6 mil dólares, si es que financias con Santander Consumer. Y no solo eso, sino también que tenemos nuestra All New Sportage, los año modelo 2023. Tienen un súper descuento de hasta 5 mil dólares, si es que financias con Santander Consumer. Arranca en 25 mil 990 dólares el Hero Car de la marca. Así que yo los invito a que vengan a nuestras tiendas, a que entren a nuestro canal digital y también para que se puedan informar más acerca de la campaña Inspirados en Ti, pueden entrar a nuestra página web aquí a punto com punto PE. Algo que no les dije que es súper importante es que todo nuestro lineal de SUV tiene 7 años de garantía. Así que es un diferencial súper importante para que vayas despreocupado. Así que nada, los invito y muchísimas gracias por acompañarme Nancy hoy en este momento que es tan importante para aquí, arrancando este segundo trimestre con toda la fuerza. Así que ya saben, entonces ahí estuvo Fiorella Parque, gerente comercial y de marketing de Kia Perú. Muchos éxitos, que sigan las ventas, que los acompañen todos estos meses. Claro que sí, y sobre todo tener a nuestros clientes, a nuestros usuarios felices, porque nosotros lo que buscamos es tener una gran familia Kia, ¿no? Brindarle la mejor experiencia a nuestros clientes. Es una nueva visión que yo comparto muchísimo y que me siento muy contenta de cada día trabajar y poner un granito de arena para que se logren estos objetivos.